Me ayudas a escoger qué estilo, qué ropa, qué vestuario utilizar para dar un masterclass, para dar una conferencia, sí o no, presencial y online. Vamos a ver, vamos a ver si me ayudas. Tengo la opción número uno, este ustedes la deben haber visto porque yo lo he usado en muchas ocasiones, ¿qué les parece? Tengo la opción número dos, que este vestido lleva conmigo tantos años y he hecho tantas cosas con esto, pero bueno, puede ser que les comparta mi closet empresarial. ¿Quieren ver mi closet empresarial? Este closet yo lo tengo como que principalmente con ropa relacionada a mi empresa digital, así que todas las emprendedoras, las empresarias que de pronto digan, vamos a ver si puedo inspirarme, qué ideas de outfits, repórtense en los comentarios y ¿sabe lo que les gusta? no sé, a ver si pronto por ahí puede ser que les comparta links para que lo consigan online y ya saben, tengo opción número uno, opción número dos, ¿quieres ver el tercero? Este ya es mi uniforme casi, me confieso, no me confieso, van a entrar a mi closet empresarial, vamos a ver, no vean que no está súper organizado por colores como suelo tenerlo, pero bueno, miren, este es, este es mi uniforme prácticamente para dar masterclass online, este, me lo pongo, no sé por qué, pero me encanta, ¿qué les parece? También lo, este me lo puse por primera vez para el Shopperista VIP Experience de Miami, que recibí a mis estudiantes acá en Miami, estuvimos allá en Beysa, es que es tan cómodo y tan rico, es Stretch, ¿qué les parece? Opción número tres, sigo con mi uniforme para dar masterclass o, vamos a ver, no sé si, no sé si debería de buscar otras opciones, me ayudan, este es el número tres, si les gusta alguno, saben que son míos usados, pero puedo compartirles los links, mientras duren, este no lo, este, ah, este yo, sí, 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 de este también les puedo conseguir link, hola Nicole, recuérdense de dónde se conectan, éjeles, hola, hola, hace tiempo no hacíamos un live así, verdad, que tenía que ver con outfits shoppingista, así que, vamos a ver, vamos a ver, me ayudan, sigo con este, con el número tres, para dar mis masterclass online, y para dar conferencia presencial, speaker, ahí tengo los outfits que yo he utilizado para photoshooting, que muchas de ustedes me los piden, si quieres que te enseñe, escribe fotos, y te voy a enseñar un par de fotos, entonces, pues aquí están, no sé si debería de ponérmelos y modelarles, no, no es para tanto, no es para tanto, miren, compré este hace poquito, en un muy buen precio, miren qué bonito, qué les parece, qué opinan, miren qué lindo, este yo sí se los puse en Chopinista Amor, yo creo, si no, me piden el link y se los comparto, miren qué detalle más bonito, es el desde Arizona, déjame ver, I like el dos más vivo, este, el azulito de flores, ya mismo voy a repasar, este es el número 4, este es el número 4, miren esto, miren qué bonito, miren las mangas, y es como si fuera satinado, miren qué bello los colores, mira, colores Chopinista, eso les regalo a ti, todas las emprendedoras o las mujeres trabajadoras o así sea, lo que sea, las empresarias, emprendedoras, comerciantes, las trabajadoras, las madres, las amas de casa, repórtense, vamos a ver, quieren que les diga algunas confesiones Chopinistas de mi closet empresarial, que es el que yo uso mayormente para dar Masterclass online, para crear contenido, para hacerme fotos de mi marca, para hacer lives, y algunos son un híbrido, porque por ejemplo esto, es disque para la piscina, es un kimono, pero mira, llevo un poco para estar en la casa también, y como iba a hacer el live, pues no quería estar así como que demasiado, no sé, cosas mías, hay días que estoy y hay días que no, entonces pues, estos son, a veces yo hago live con esto, mayormente, cuando estoy así sentadita y eso, pero, vamos a ver, quiénes quieren que les diga unos tips, dónde están, vamos a ver, repórtense, el 4 le encanta Marilyn, hola, hola Marilyn, desde Luquillo, mira, tengo dos Marilyn corrida, Marilyn Rosa y Marilyn de Luquillo, Puerto Rico, Sandra desde Bayamón, Puerto Rico, Esther, las saludo porque los Facebook Live se hacen para conectar con las personas, se hacen para servir, interactuar, el que te diga, o la persona que te diga, verdad, que hacer un live sin saludar a tu gente, sin interactuar con tu gente, es una disparatera, pero eso es otro tema, gente que, sí, porque es que hace poco me enviaron un video de una persona de e-commerce criticando a las que hacen live y saludan a la gente, viste, y si hay alguien que les quiere enseñar a ustedes sobre hacer los lives de shopping, esta que está aquí, es la primera que empezó con eso en español, así que los lives, es muy importante, aquí, mira, perlita de sabiduría, los lives no es encender y rápido a vender, tú conectas, tú saludas a la gente porque somos seres humanos, ok, para eso, incluso los webinars que son amigos, tampoco, tú también saludas, por lo menos yo, verdad, a mí me gusta conectar con mi gente, así que volviendo el tema, este me encantó, porque tiene los colores shoppingistas, ¿qué tú opinas? ¿qué tú opinas? vamos a ver, número 4, y tiene su cinturón también de la misma tela, y ese yo lo puse hace poco, pero las fotos no quedaron muy bien, ay, las fotos quedaron como que no sé, como que raritas, déjame ponerle en orden, para que ustedes me ayuden a escoger, después si quieren que les haya habido modelándoles cada día, escríbame, modelalo, modelalo en los comentarios, bendiciones Sandra, éjale, miren, uno, este blazer dress, yo lo he usado para tanto contenido, y me han pedido el link para comprarlo, y ya he visto que por ahí lo han estado usando para bien similar, súper parecido, así que este es el uno, el número dos, es este, que también llevo años con este, que también lo he usado para dar varias conferencias, cuando yo lancé Chopinista Amor, nuestro centro comercial electrónico, en el 2016, yo usé esto para toda la campaña, para las conferencias, para el lanzamiento, este, miren qué lindo, ¿y saben cuánto me costó este? si no mal recuerdo, de 50 y pico, 7 dólares, este, 7 dólares, porque creo que tenía como que le faltaba un botón, o miren esto aquí, este detallito, mi amor, 7 dólares, este, mira qué bello, ¿viste? Así que yo le saco el jugo a las ropas, que, ¿verdad?, tienen que ver con trabajo para crear contenido, ustedes me ven que yo repito ropa, repito ropa, ¿se han dado cuenta? Ya les dije, uno, dos, el tercero, este es casi mi uniforme, porque yo lo uso para mis masterclass online, me encanta porque es súper cómodo, y a veces yo estoy descalza, cuando estoy así con ustedes conectando, o estoy en sandalias, en flats, así que miren, este es el número 3, el número 3, ¿qué tal?, ¿sí o no?, sé que en el gancho no es lo mismo, pero bueno, ahí me dice Nicole, modelalo, Nicole también es una súper empresaria fajona, que hace sus likes bien chéveres, así que, tiene unas bellezas, miren, ah, miren el cinturón aquí, este es el 4, ¿vieron el cinturón qué bonito? este yo lo puse con tacones de mariposa, así bien parecido, y con unos tenis, con los colores chocinistas, a ver si les enseño, déjame ver, miren, y muchas veces me dijeron, sí, con los tenis, y otras, no, con los tacos, y bueno, con los dos estilos, ahí les di de ideas, miren los tacones, miren, vieron, cualquiera diría que vinieron hechos para el uno para el otro, ¿verdad que sí?, miren, esto yo se los puse en chocinista amor, miren qué hermoso, es de mariposa, con promociones y todo, son súper cómodos a pesar de ser tacones, porque como que el ancho está así, también el tacón es así, hinchito, y no es finito, y como que el pie se siente bien, cómodo, miren qué belleza el detalle de las mariposas a mano, miren eso, las mariposas bien bellas, que me encantan, así que yo les hice un like cuando fui a comprarlo, ¿se acuerdan?, y les puse los links con promociones, ok, seguimos, ay, no les enseñé esto otra vez, estos, yo me los puse, como les dije, para el chocinista VIP Experience en Miami, entonces, aparte de para el webinar, este fue el que hice para la edición número 4 de mi VIP en Miami, no me acuerdo, la cosa es que miren estos zapatos, yo digo que me siento como Selena, este es el outfit inspirado en Selena, ¿sí o no?, ¿qué me dicen?, ¿cuántos son amantes al violeta?, miren qué lindos, y de estos también les puse links con promociones, ay, Dios mío, espérate, que tiene ahí, tiene el pelo alrededor, miren qué lindos, miren, y también son cómodos, fíjate, yo pensaba que iban a ser incómodos, pero no, no son incómodos, a mí me gustaron, yo tengo el piancho, así que estos, miren, tienen un rhinestone alrededor, bien bello, me los puse con estos y se verían muy bien, seguimos, ah, y otra cosa, déjame ver, y estos tenis, estos tenis, yo me los puse, ay, con el traje dorado, para dar una conferencia de resiliencia a mi grupo de jóvenes, espérate, espérate, di una conferencia a unos jóvenes bien bellos, y estos me los puse con otro vestido súper buen precio, me encanta el precio, miren, este es pesante como que, yo pienso, les voy a decir ahora, güey, miren este, de este yo compartí varias fotos, este trajecito dorado, de una conferencia que yo di en Miami, de resiliencia, miren, miren qué bello, miren qué bello, y esto, súper buen precio, miren, y lo metí a lavar ya y toda la cosa, y no porque haya sido, ¿verdad?, a un precio accesible, quiere decir que, que fue baratillo, mala calidad, este fue económico, y mira, bueno, ya me lo he puesto como, como tres veces, me gusta usar un solo color, en ocasiones, me gusta usar un solo color, así que este me lo puse con las tenisitas para estar cómoda, yo sé que esto no es lo, lo normal, lo clásico, los tacones clásicos, ¿verdad?, pero yo tengo una situación con mi espalda, con mis discos, y tengo que cuidarme, porque me desbalanceo, y me pasan cositas aquí y allá, así que, trato de, desde que me mudé acá, realmente, he dejado mucho los tacones, de vez en cuando los pongo en plataformas, o bajito, como viste, porque es un ratito, para la foto, el video, chun, 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 o llegué, y después, ¡fua!, me cambio los tenis, jajaja. Hola, Ivonne, bendiciones, corazón, espero que estés súper bien, ahí dice Nicole, por favor, me sigue gustando más el 2, se ve más tú, mmm, de verdad, mira el azulito, uy ustedes, ¿por cuál votan?, este es el número 5, dorado, número 5, si quieren el link de alguno me dejan saber, y de los tenis, ya, eso está hecho por Instagram, pero si no, me lo piden y se los paso, ay, yo te, jajaja, ¿cuál más?, vamos a ver, ay, este está bello, este yo todavía, no lo he usado mucho, así, este no lo han visto, ya lo he usado para hacer contenido, este queda lindo, 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 lo que pasa es que, todavía, mi pancita no, no, no vuelve a su lugar, después de lo del bebé, ¿verdad?, que ustedes saben que yo les dije que me pasó eso, que lo perdí, miren, este cuadrito me lo regalaron, miren, lo tengo aquí en mi mesita de noche, entonces, pues, por esa razón, pues, lo he usado solamente para crear contenido, porque, pues, es pegadito, y pues, todavía no quiero ponérmelo, dicen, ¿cuántos meses tiene?, bueno, no tanto así, ¿verdad?, pero por ahí va la cosa, jajaja, jajaja, bendiciones, corazón, así que, este es el número que, déjame ver, ¿por dónde voy?, 1, 1, 2, 3, 4, 5, este es el número 6, este es el número 6, y ya deben haberlo visto por internet, el número 6, ay, miren esto, esto es, les voy a preguntar, perdón, tengo muchas ideas, ¿esto es algo que ustedes se pondrían o no se pondrían?, este blazer, guau, llegué yo, llegué, me tienen que mirar, jajaja, ¿qué opinan de este blazer?, ¿sí o no?, no o sí, chan, 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 miren, yo estaba pensando, miren esto, y miren a ver si esto se ve bien con lo siguiente, miren a ver, miren a ver, I'm a Barbie girl, in a Barbie bar, jajaja, ¿qué creen?, ¿qué creen?, ay, espérate, vengo ahora, espérate, que estoy, espérate, vengo ahora, ¿ya?, ok, abre la ventana, mami, ok, coco, salte, que es el air fryer, ah, eso es, es que cuando se prende el air fryer, el humo que bota a veces, ajá, volvimos, ajá, el blazer, el blazer, miren, yo sé que mi estilo no es, no es normal, ¿verdad?, que a lo mejor no todo el mundo se pondría a esto, pero, eso es parte de tener tu propia marca y tu propia identidad, cuando tú eres emprendedor, empresaria o persona, marca personal, profesional con tu marca personal, trabajadora, tu propio estilo, tu propio estilo, aunque no sea lo que el mundo va para allá, porque tú tienes que ir siempre donde va el mundo, no, tú puedes ir hacia tu propio camino, your own lane, como dicen en inglés, y por eso es que yo, miren, me pongo cosas así, ¿hace cuántos años yo estoy con el tornasol?, cuando ustedes vieron la película Barbie, las que la vieron, de pronto no se acordaron de mí, porque es que hay varios outfits así, súper Barbie, y yo, o sea, que yo a lo mejor me quedé con eso desde pequeña, con lo de Barbie, y yo me he vestido como el estilo Barbie, como chopinista, yo me he vestido tipo Barbie, miren los espejuelos, miren, así como la Barbie, tipo cat eye, así como de los 50, algo así, hola Isaura, espero que estés bien, ¿viste? Sí, así que, ¿cuál es su estilo?, ¿cuáles son tus colores favoritos?, eso es algo que yo le digo a la gente, cuando vas a tener tu marca personal, vas a emprender por internet, o estás haciéndolo, o para tu profesión, porque hoy en día la marca personal, hay que hacerla, hay que, hay que tenerla con su propio estilo, ¿verdad?, a través de lo que eres tú, tu persona, busca cuáles son tus colores favoritos, busca piezas atemporales, que no pasen de temporada, esto es algo que yo me lo puedo poner, todo el año, si voy a estar en aire acondicionado, así que, este lo sé para una conferencia hace poco, con pantalón negro, etcétera, pero miren, no me lo he puesto con los tenis Barbie, debería, ¿verdad si?, y este es el número que, que les enseño, número uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, número siete, número siete, número siete, ese número es lindo, ah, miren donde más luce ese blazer, miren donde más luce, miren, en el libro shopinista, ¿vieron?, miren aquí, ¿les gusta o no les gusta?, ese blazer, miren, y cuando lo abres adentro, ya que no se lo estoy modelando aquí, ¿verdad?, pues por lo menos se lo voy compartiendo, en fotos, para que vean cuando ya lo modelé, jajajaja, ay, estoy buscando la foto de, la parte uno del libro, ay, Dios mío, espérate, no se me vaya, miren, qué bonito, miren, estas fotos fueron, estas fotos fueron para la, para el libro shopinista, y fueron en Miami, miren los colores, miren el blazer, miren el logo, miren los zapatos de mariposa, y los shopping bags, ¿viste?, todo bajo los colores de la marca, mira, los mismos colores que están aquí, míralos aquí, en los bolsos, y en los tacones, ¿viste?, o sea, tú te puedes vestir toda de blanco, un color neutral, por ejemplo, toda de blanco, toda de negro, y te das unos pops de color, si no eres muy rainbow, como yo, como popular de los, ¿cómo que se llama la película?, eh, los trolls, como popular de los trolls, así soy, así que, hablando de eso, déjame guardar el tenis, ejele, gracias, Nicole, por enviarme estrellas, yo nunca pido estrellas, pero gracias, 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 que Dios te las multiplique a ti, en muchas, muchas más, bendiciones, salud, prosperidad, y crecimiento, y clientes, y money money, yes, 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 entonces, chan, 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 ¿quiere más color?, vamos a ver, te voy a decir, pero ella parece una bola de discoteca, ando con los rompediscoteca, rompediscoteca, miren, este vestido, a mí me fascina, pero súper fascina, y hay mucha gente que no le gusta, de hecho, cuando yo iba a hacer las fotos para el libro, yo les pedí a personas internas que me dijeran si yo debería ponerme ese traje, y la mayoría dijeron que no, que no les gustaba, y yo, aunque no les guste, me lo voy a poner, porque es que soy yo, me encanta, miren cómo quedó la foto de este, miren esa foto, miren, ¿vieron?, ¿no les gusta?, es que como que se ve como tipo arcoiris, promesa, no sé, de hecho, yo uso, en las partes del libro, yo uso la parte de la, mira, de arcoiris, de promesa, hay otra foto, que es la del capítulo de este, del tiempo, déjame ver, te voy a enseñar, para que vean cómo queda modelándolo, modelándolo, voy por ahí, voy por ahí, estoy llegando, miren esta foto, díganme ustedes si les gusta o no les gusta, miren, estas son fotos del libro shoppingista, ¿vieron?, miren cómo queda, y miren los zapatos que usé, los zapatos de mariposa, ¿qué tal?, ¿qué opinan?, ¿sí o no?, ¿les gusta o no les gusta?, ¿qué tal?, ¿qué tal?, ese es el estilo que voy a decir, número 8, es este, sí, este es el 8, ¿les gusta?, este es el 8, y lo compré online, es stretch, entonces, yo les hice un video, me acuerdo que se los puse yo creo que en Facebook y en Instagram, para despedir el año, y me puse varios vestidos que usé para el libro, y uno de ellos fue este, entonces, cuando yo hice mi primer, mi primer evento empresarial en Miami, cuando recién llegué, como para, Dios mío, es que esta ropa yo la guardo, yo, de verdad, es como guardo el mercado cuando fueron a su closet, tenía ropa que había usado por años en sus presentaciones en televisión, yo hago algo muy parecido, al menos que haya algo, una obra de caridad, y hago mis, he hecho mis live para, para donación y recaudar el fondo, pero, ¡ah!, ¿viste qué bello?, mira, esto, viene el jumpsuit en pantalón, y les voy a dar un adelanto, que en mi próximo photoshooting, creo que me lo voy a hacer, uno de los cambios para hacer eso, es bello, si quieren el link, de verdad, me lo piden, y yo se los comparto, este no fue barato, este no fue económico, esto está en los 100, por si acaso, pero esto es algo que, por lo menos en mi caso, le saco el jugo, y le saco el jugo, y le saco el jugo, ya habéis visto que miren, para crear contenido, para fotos de mi libro, eventos, bello, entonces, va o no va con la marca shoppingista, miren, parecido al que tengo ahora, ¿les gusta?, ya saben, a la orden, a la vista de la orden, este es el número, nueve, nueve, no, ocho, ¡ay, vi que estoy!, y otro de los que les enseñé, que utilicé, para despedir el año, y para lanzar el libro shoppingista, el primero, esa, la versión digital primero, antes del impreso, miren este bebé, miren, y ustedes dirán, nena, pero nena, trabaja en la discoteca, eso es lo bueno de tú, crear tu marca, y aunque tú estés en tu casa, como ahora, yo estoy en mi casa, haciendo contenido, que tú puedas hacer tú, y si te da la gana de vestirte playera, te vistes playera, si te da la gana de vestirte como baza fata, te vistes como baza fata, si te da la gana de vestirte con brillo, te pones brillo, y estás descalza, y estás descalza, eh bueno, Nicole, tú sabes, porque tú eres emprendedora, aunque a veces uso uniforme, aunque a veces uso uniforme, así que este es el que, el número nueve, vamos a decir que este es el número nueve, Team Sparkle, yes, all the way, brillo, brillo, oye, si este cuerpo, en algún momento, va a llegar a, verdad, a la tumba, mientras esté viva, yo tengo que brillar, eh bueno, es que, mira, yo voy a veces a eventos empresariales, y yo no entiendo, porque hablamos, no sé si eso es algo de, de generación en generación, medio mundo vestido de negro, medio mundo vestido de negro, y a mí me gusta vestirme de blanco, de noche, para eventos, de blanco, o me pongo algo brillo, o a veces me voy con algo negro, si estoy en mis días, eso sí, miren, y hablando de eso, este vestido fue para, mi llegada a Telemundo, es bello, 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 y es strapless, miren que lindo, con unas mangas así bien bellas, y queda pegadito, este es bello, bien lindo, bien lindo, así que, qué ustedes creen, irían a eventos nocturnos vestidas de blanco, o vestidas de negro, o con color, que ustedes prefieren, este es el número, 10, el número 10, eh, cuál más, vamos a ver, miren este, este también lo he usado para, el libro shoppingista, miren que hermoso, y tampoco fue costoso, este no fue costoso, miren que belleza, y para despedir el año, o sea, yo trato de buscar piezas que yo diga, ok, esto lo puse para crear contenido, pero también para despedir el año, para ir a una gala, para ir a un evento, cómo yo puedo maximizar esta pieza, ajá, gracias, eso es correcto, y bueno, la ropa es un complemento, a lo que ya nosotras somos, así que estoy 100% de acuerdo contigo, te gusta el verde, a muchas les gustó el verde, cuando yo lo puse, cuando yo se los modelé por Instagram, a muchas les gustó, el blanco, miren este, oye, cómo es que somos aquí tantas, casi 70, y yo solo, yo solamente veo, hola Elizabeth, veo Elizabeth, Nicole, Ivonne, en los comentarios, y Saura, Tara, Tara, hola, hola, ¿quién más? Mirna, Sandra, ah, no, yo creo que yo tengo a lo mejor personas por aquí que no son de mi chopinista, no son de mi comunidad, o son nuevas y están tímidas, ¿qué está pasando? ¿dónde están las sociables? ¿dónde están las sociables? Entonces, miren esto, trae su, su cinturón, para, eh, ajustarlo en la cintura, y es como stretch, queda bien bonito, es el Angélica desde Ohio, ahí es, ahí es, exacto, eso es lo que, oigan, porque yo, algo que yo les digo a veces por los stories en Instagram, no sé ustedes, no sé ustedes, ah, tres nuevas, oye, mira lo que yo digo, si yo estoy en internet, consumiendo contenido, que me inspira, que me da ideas, que me ayuda, que me hace reír, que me entretiene, que me guía a algo, lo menos que yo puedo hacer es, dejarle un corazón, dejarle un like, ¿verdad que sí? Nicole María es así, es de las mías, hola, Willmar, y éjale, porque yo digo, oye, que mucho nos lucramos de los contenidos que accedemos en el internet gratis, ¿verdad que sí? Que mucho nos beneficiamos, y ni un like, y sobre todo de mujer a mujer, así que, hacemos la diferencia, ¿verdad que hacemos la diferencia, Nicole? Y Angélica, y Willmarie, y Yvonne, y Saura, somos extraordinarias, en un mundo de ordinario hay que ser extraordinarias, así que, por eso, mira, buscamos ropa que nos represente, brillando, hola Clarinex, espero que estés bien, ah no, es Clario Oliver, perdón, te confundí, gracias, gracias, bueno, continuamos, esta ropa blanca, esto es un body suit, que realmente a mí no me, no me encantó, porque siento que me quedó muy pegado, miren el pantalón, pero esto yo lo usé para las fotos del libro de Chocolita, pero, miren esto, la ropita blanca, este high waist, acá arriba, pero ven, miren los detalles, así, satinados, ven, no necesariamente necesitamos comprar cosas súper costosas, a veces lo que hay que saber es escoger, ¿verdad? la tela, o el color, un solo color, la tela satinada, o un lica que te estigre, esos para mí son, o sea, para mí son favoritos, y, brillo, déjame ver qué más les enseño, ¡ay! miren este, pero este no lo usaría para dar conferencia ni nada, miren este, este negro, miren, este negrito que está aquí, no lo usaría para conferencia, primero porque no me sirve, no soy honesta, me queda chiquito ya, me cierra, pero me queda esto aquí, esto aquí, súper pegado en esta área, ¿ves? es como un romper como el que tengo puesto, pero, con todo esto negro encima, ¿algo de ustedes reconocen este? ¿o no? este puede ser que en algún día, no sé, lo sorteo o algo, para algo, este, 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 déjame enseñar, espera que, ¿dónde está? ¿dónde está? ay, espérate que se me perdió, ay, no encontré, este, miren la transformación, miren la transformación, lo ves aquí, ¿verdad? lo ves aquí, chequeate como luce aquí, para que tú veas, número uno, este, este es el mismo de aquí, pero, en photoshop, me le montaron la armadura, para el fío, y ese vestido, yo lo compré, creo que fue, en una de estas tiendas así, como por 15 dólares, menos de 20 dólares, y fue el que utilicé, para mi libro resiliencia, ¿viste? entonces, déjame ver adentro, ah, miren, 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 mirenlo, mirenlo aquí, es el mismo, mira, lo que pasa es que me puse un corset, y en photoshop, me le montaron la armadura, pero es, el mismo, lo creerías, que este, es un vestido, de menos de 20 dólares, es el mismo, es el mismo, ¿viste? pero este no lo puedo usar, para conferencia, eh, les voy a enseñar, una cosa para mi visión, miren, este me encanta, no sé si a ustedes les gusta este color, pero, también yo les he hecho contenido con este, este es, este es el guante de la vida, este vestido es como un guante, porque tú te lo pones, y te hace, te recoge, completamente, y te sientes que, te va a quedar como un guante, de verdad que sí, porque es como una tela, eh, súper, buena, es ancho, o sea, es un licra grueso, debo decir, miren que bello, y este lo compré online, este no es barato, este no es barato, verdad, creo que está como por los 100, eh, pero me ha durado, que tengo otro, me, ¿por qué yo me compré otro? porque este no aparecía, este no aparecía, y cogí y me compré otro, de tanto que me gustó, y después, apareció el perdido, déjame ver si veo el otro, déjame ver, vamos a ver, para que ustedes vean que, evidencias, 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 no les miento, miren esto, tengo uno extra, porque puede ser que lo sortee un día de estos, no sé, tengo dos del mismo, de tanto que me gustó, y vienen múltiples colores, este es, ahora, tiene que ser, que no tienes que poner, cuando vayas a estar en un lugar con aire acondicionado, porque obviamente es, manga larga, y lo usé para ir a, algo de univisión, no me acuerdo lo que fue, pero miren que chévere, ay, hola, hola, mi Tania, hola, hola, saludos corazón, espero que estés muy bien, muchas bendiciones para ti, vieron, miren, tengo dos, que size son, yo creo que es large, yo creo que es large, no sé, pero miren, hasta el zipper es bueno, miren ese zipper, que elegante, miren, miren, que lindo, no es de esos zipper, que rápidamente se rompen, y se rajan, miren, viste que, combino, combino cosas económicas, pero que se vean buena calidad, y a veces, verdad, compro cosas que, cuesten un poquito más, porque, obviamente quiero que me duren más, así que, debes jugar con eso, que les parece, no discriminamos, verdad, ya visa, hola, Marlene, bendiciones, oye, ustedes estaban aquí, viéndome hace rato calladitas, y me habían saludado, menchismo, menchismo, que me dejen haciendo monólogo, no ni tanto así, porque por ahí están contestando, miren, ese, también lo compré en blanco, miren, yo me hice unas fotos, cuando recién me mudé a Miami, me hice unas fotos, para la marca shopinista, con este, este me debe quedar ya, pero muy apretadito, porque yo he subido un par de libritas, eso puede ser que algún día lo sortee, no sé, qué opinan, este queda como un guante, y bello, casi, casi, así, la guitarra, ahí, chun, 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 miren, miren, gracias, así que miren, este, en blanquito, ay, está manchadito aquí, voy a ver si sale esto, espero que no sea algo que no salga, miren, este, este está bueno para dar conferencias, es que a mí me gusta como que la ropa es como, me encantan las faldas, les voy a decir, ahora yo estoy en pantaloncito corto, como en este ropercito, pero yo soy súper fan de las faldas desde chiquita, y de los vestidos, todo lo que sea un maxi, maxi dress, maxi skirts, como que yo me siento como libre, siento que puedo, ay, abrir las piernas así, por ejemplo, y coger aire, pero no me gusta andar en maones, detesto los maones, no me gustan, me los pongo a veces como que, porque pues, pero no son mis favoritos, a mí me fascina andar en vestidos así como este, o con faldas sueltas, así como mariposas, libre, que mire el inbox, perfect, sí, lo voy a ver, Nicole, miren este, este yo lo he usado en varios contenidos, pero este a mí me lo pidieron, y yo realmente lo compré, en un, en un shopping de Miami, para los Tecla Awards, de Spanish Size, que yo estaba nominada, wow, eso fue 2014, yo tengo este vestido desde el 2014, no me acusen de hoarder, es que, yo digo, realmente hay cosas que, cuando tú tienes un negocio, sabes, te conviene guardarlas, y seguir utilizándolas, si tú de pronto, pues no sales mucho, etcétera, saca la ropa, saca, saca, regala, véndela, sácale dinero, pero si tú tienes una empresa, la ropa puede ser una inversión, y esto hasta se deduce de los taxes, no le voy a durar toda la vida, ¿qué opinan? ¿qué les parece? Ay, ya estoy gritando, déjame, es que me emociono, me emociono, saludo Mariangeli, hola, hola Wilmari, otra vez, por aquí, y ahí se dice, yo hoy a Félix tengo piezas de año, sí, yo también, yo también, yo las guardo, este, así que tengo ese, y, este, fíjate, nunca me lo he puesto para una conferencia, lo, lo, lo compré para promocionar el libro, el shoppingista, cuando lo estábamos reproduciendo, ¿se acuerdan? que lo usé para el live, cuando les dije, voy a hacer algo, ¿qué tú crees que será? y la gente, una línea de zapatos, una línea de cartera, una línea de maquillaje, vas a sacar en nuestra mesa latina, y yo, ya yo promociono todas esas cosas, y les dije, voy a sacar lo mejor que he hecho, vas a ser un personaje de Disney, y yo, para mí, lo más valioso que yo les puedo, de verdad, crear, es educación, así que no todo el mundo, pensaba lo mismo, yo lo sé, no todo el mundo le gusta leer, no todo el mundo le gusta estudiar, voy a aprender, pero, mi conciencia, me permitió dormir tranquila, porque esto, te va a ayudar, a tener todo lo demás, porque ahí yo también, les hablo de papá Dios, este lo usé para eso, miren, y lo usé con la corona, así hice, entonces les hice un video, y decía, me decía, take it to the curtains, do what you are famous for, what you are famous, ¿hay escuchado esa la base? Linda, 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 así que, este vestido realmente, nunca lo he usado, para una conferencia, ¿qué creen? Es que siento que Como que el cuello me eme No sé, aquí es too much Siento que es too much Pues, no sé Queda bien bonito y me encanta que es como Mariposa, como flowy, pero me hubiera gustado Que el cuello estuviera más Como por lo menos por aquí o por aquí Para respirar, como el rosita El rosita Si me gusta, a ver Siempre un imperdible Ayuda Pero este está como Por acá arriba, no sé si algún día Lo sortee, ¿verdad? Mariska dice que lo sortee, puede ser que lo sortee Y este lo compré online también Y no fue Costoso, este fue económico Ay ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tengo otro por aquí Ay, este queda bien chévere Está al revés Este me compré online Súper económico también Si creo que ustedes quieran Comprar online Para vestirse Me piden Y yo En la parte de vestidos Que sean one size O que tú puedas siempre Si te quedas con un tegrano Y lo ajustas con un cinturón Pero ropa chiquita Que si maone O ropa Que sea difícil de medirse Ay, no Yo de verdad Ni suelo comprar mucho de eso Ni tampoco lo promociono Es un dolor de cabeza Este vestido Yo lo he usado ya Para hacerles contenido Y creo que ya lo he usado Como para dos o tres eventos Pero igual Lo sigo usando Yo repito Oigan La princesa Diana ¿Ustedes no veían Que repetía ropa? Hay que repetir la ropa Así sea para el negocio Para tu empresa Para tu foto Para tu shooting Se repite ¿Sí o no? Entonces esta Este vestido es Off shoulder Me gusta porque es así Y se ve bien elegante Y es pegadito Entonces se te ven los hombros Y te pone brillito Si tú quieres ¿Verdad? Que se te vea la piel humectada Y no deja de verse profesional Se ve muy bonito ¿Qué opinan? Es el de Marischa Me está pidiendo links Yo les pongo los links Maybe les hago un video Después Me lo dicen Si lo quieren ver Modelándole cada ropa Cuando les ponga los links En Shopping Ahí está amor Para que lo tengan todo directo ¿Está bien? Pero este queda bueno ¿Qué colores les gustan? Pídame por colores Los negros Este negro no falla Y te lo puedes poner así O mira esto Déjame ver Déjame ver Si tengo algo Por aquí a la mano Mira Esto no cuesta carísimo Esto es súper Accesible también ¿Viste? Entonces tú te puedes poner esto ¡Ah! Los espejoelos Ahora Vanessa Iliana ¡Tanto tiempo! Mire Te voy a poner el trajecito Y le da este toque dorado ¿Mirá? Qué bonito Y ahora sí Hola Llegué Buenas noches ¿Cómo están? Llegué al club De los vestidos de negro Así que Entonces Si quieres ¿Verdad? Ponerte un pop De algo un poquito más High end Después pon unos tenisitos O unos tapones Yo tengo unos tapones Bien lindo dorado Eh Tipo Déjame verlo Valentino Ah sí Miren Esto yo me lo he puesto Así Con esos tapones Miren Díganme ustedes No No soy fashionista Chopinista Entonces Como chopinista El mensaje es que hay que hacer Multiterreno Para que nos sobran caminos Entonces Si hay que aprender Un poquito de estilo Aprendemos de stylists Si hay que aprender De finanzas De inversión Le metemos a eso también Miren Este con esto Y Le metemos a eso Se escuchó feo Eh Aquí Con esto Miren que bonito ¿Ven? Y su carterita Miren que lindo ¿Sí o no? ¿Viste? Es que Yo dije A ustedes Muchas veces Me echan flores Con la ropa Que yo me pongo Y yo no me pongo O sea Yo no me gasto Un mineral En la ropa Yo compro piezas Y le saco Un mineral Miren Esta es una Tori Versch Si tú te quieres Ir así Y yo no me gasto Yo tengo mi carterita También Yo tengo mi carterita Costosa También No Estoy mezclada Económica Y un pop De money Para variar Para variar ¿Por qué no? ¿Sabes? Si se puede Si se trabaja Honradamente También 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 Puedo Tener Placeres Y gustos Eso no es Así que Este vestido negro Me gusta Aparte del blazer Vieron que Tengo dos vestidos Negros diferentes El blazer Dress Que fue el primero Que les enseñé Y este Que es Este pasa Para algún evento Comercial De negocio Lo que sea Pero también Como para Un evento Personal Vamos a decirlo así Esto es Social 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 Miren Miren que Chévere ¿Vieron? Miren Este fue el primero Que les enseñé ¿Ves? Dicen El que Siempre es importante Tener un vestido negro Dicen Las stylists Y las fashionistas Mira el rojo Quiere salir ¿Qué te pasa papi? Ve acá Pero Mira Que chévere Que puedas buscar Mira Diferentes vestidos Que sean negros Pero con un estilo Diferente No sé ¿Esto les parece Un estilo diferente? Miren Y este Que es Off shoulder Con este Que tienes Una capa Entonces Es como que Imponente Wonder woman Llegó No sé Cuando lo vi Yo dije Eso me da Es así Como le da La Esto es Wonder woman Que más Ah ya tengo Otro negro Aquí Esto Yo lo veo Por ahí También Cuando me voy A las tiendas De pronto Yo veo Estos trajes Así Que valen 50 Y los consigo En 15 O en 20 Y yo me los llevo Porque yo los voy A usar Miren Este como que Tiene una manchita Ah es que está estrojado Miren Este es un Calvin Klein Yo creo Si Un Calvin Klein Bien Y ese es mi closet Es igual de cosas Yo lo tengo vestado Con cosas así Como para llevar Ay este me lo puse Miren Este lo compro online Económico también Pero miren la tela Como tipo Satinada Y bello Que queda Este lo sé Para el Choconista VIP Experience De Puerto Rico Ya Itza Tú estás por ahí ¿Te acuerdas? Mira Tan 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 ¿Viste que lindo? Bien bonito Económico también Pero ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Se ve Trashy Se ve así Mira Trashy 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 O se ve Decente Elegante Y esto es con los colores De Choconista ¿Viste? Ay deja de volarlo Espérate ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Este lo tengo que sortear Ya no me sirve Este ya lo usé Para cuando lanzamos El programa La de Gana con Influencer 2017 ¡Oh! 2019 Pero Es bello Es bello Porque es bien bello Esto es Tres piezas Miren que lindo Me encanta Porque tienen la capa Y me siento Wonder Woman ¿Verdad? Así Wonder Woman Mira Es bello Y no fue Este no fue costoso Lo que pasa Es que el pantalón No me queda Me queda demasiado apretado Y me marca Todas las partes Yo creo que yo voy a sortear Esto pronto Porque es bello Miren que lindo Satinado Doradito Búsquense colores así Metálicos Grises A mí Plateado Dorado Color cobre Como el otro Que les enseñé Yo me compré aquel Porque me quería poner este Para repetir ropa Y no me gusta Como me quedo para la conferencia Estaba demasiado Marcado eso ahí Y yo No, 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 no Yo quiero que me miren a mí Y me escuchen a mí Y nada más ¿Qué me dicen? Está bello ¿Viste qué lindo? Tres piezas Y aunque la camisa es crop top Llega hasta aquí Y el pantalón Sabes que estaba como un poquito abierto Pero Se veía bien No se veía como que súper escotada Pero ya no me queda No me queda Así que Eso beneficiará a algunas de ustedes Tal vez quizás Ah, yo hice Yo usé este para un Segmento de Alexandra a las 12 En Puerto Rico Está bien estrujado Pero me encanta Porque Miren No es falda Como me gusta Pero Es un color sólido Y es un pantalón Miren qué belleza Está súper estrujado Pero yo lo usé para En un segmento en Puerto Rico Y todavía lo tengo ¿Vieron? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Los jumpsuits me fascinan Me fascinan los jumpsuits Tengo este jumpsuit Fíjate Me compré este maón hace poco Me compré este maón hace poco Y le subí las fotos ¿Alguna de ustedes se acuerdan de este? Miren Esto es una pieza Les cuento un chismecito Un chismecito Somos humanos Bueno Se ven cuando nos escarchamos A veces la cabra tira el monte Como dicen Yo fui a un sitio Y de momento Hay otra muchacha Ay Déjame ver si viene a mi hija Para acá Ayúdame aquí también Esto rápido Eso Porque Como no es Tan Es stretch Pero hay que como que Hacer así para quitar Eso Y dice Ay sí A mí me pasaba eso Cuando eso estaba de mota Lo cacharon Cuando estaba de mota Yo leo así Entre líneas Rapidito Yo le dije Bueno pues yo no sé tú Pero para mí Esto es un esencial Esto es un clásico Esto nunca pasó de moda Siempre tú vas A sacarle provecho A un jumpsuit de moun Siempre Eso no es por moda de tendencia Para mí es un clásico Es un esencial Muerto el pollo O sea Tú me estás diciendo entre líneas Que estoy fuera de moda Mamita ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa a Paul? Vamos a sacar a Paul Paul You're going to get banned Because it's not your business If I have shoes or not Thank you for participating Bye Esas veces son fetichistas Volvemos Seguimos Ya me estoy soltando Con ustedes ¿Verdad que sí? ¿Qué ustedes creen? ¿Qué ustedes opinan? ¿Que esto está fuera de moda? ¿O que esto es un básico? ¿Un esencial? Esto es un clásico Que nunca pasa de moda Ah, yo empecé a darle Una clase de style Porque yo me tomé Un curso de style Y lo que pasa es que Yo no me dediqué a eso Pero yo hice un En el Art Institute of Pittsburgh No, en Buster Con la asociación De personal shoppers Esa es otra cosa Y le dije Mira, esto es algo Que tú te puedes poner Con botas Con tenis Con tacones Hasta con sandalias Para irte al supermercado A hacer la compra So, es algo súper versátil Ahí está Oigan, yo no soy así Yo no soy ese tipo de mujer Porque uno tiene que tener Mucho cuidado Con las palabras Que salen de la boca de uno ¿Cuál es el propósito de un coñar? Eso lo hace la gente envidiosa La gente, qué sé yo Necia Necia Sierva Qué necia Acomplejar Reflejándose en uno Ah, entonces miren Volviendo al tema Porque ese tema Tú sabes que tengo muchas tela Para cortar Pero no vamos a ir Ya Esto me encanta Porque tiene bolsillo aquí Bolsillo aquí Bolsillo aquí Me encanta la ropa con bolsillo Mira Bolsillo aquí Bolsillo aquí Bolsillo aquí Y bolsillo aquí Oye Yo puedo usar este Jonsu Hasta para ser Constructora Es bueno Con tanto bolsillo ¿Verdad que sí? ¿Eh? Oye A usted le encanta A usted le encanta eso Por eso es que cuando yo me porto muy bien Ustedes están calladitas Y cuando le meto pique Ustedes ahí Las sé Las conozco Siervas mías Miren todos los bolsillos que tiene Mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Yo les posee esto en Chopinista Amor ChopinistaAmor.com Ok Así que este está ahí Ahí está A la vista y a la orden Baby Para que estés a la moda siempre Bueno Seguimos Miren Yo me compré este Y de verdad Me lo puse dos veces Y No sé La tela me da un calor De verdad Me da un calor Que realmente Miren Este es con botones Entonces Es bello Número uno Este no es mi color favorito Pero lo compré para otoño Para Transkilling De año pasado Estaba A un muy buen precio Y volvemos a lo mismo Como que La tela me dio mucho calor Miren que bonito Este detalle aquí No tiene bolsillo Aquí sí Pero son chiquitos Y de botones Así que este Lo voy a regalar Yo creo Baby se lo envió a mi suegra Porque a ella le gusta Ese color Anaranjado Y a mí no me encanta Así que a ella sí le gusta ¿Qué más? Yo creo que ya terminé Miren esta bolsa Dios mío Yo guardo las bolsas Del shopping Porque yo lo uso Para decorar Mi oficina Shoppinista Hola María No mi corazón Mira a ver Parece que estoy embarazada Ya no estoy embarazada Mi amor Mira Y ese fue Con papito Dios Entonces ¿Qué más? Ah Este lo usé Miren Les voy a decir algo Este lo utilicé Para una entrevista En Alexandra A las 12 En diciembre Que fui Pero no me gustó Como se ve en televisión Siento que me veía Como una bolsa Porque miren Es como acordeón Y me encanta Para estar por ahí Me fascina Miren Es como flowy Mira como flowy Mira Yo le hice un video En Instagram Ahora es que yo tengo Masterclass Ah todavía Ya mismo Ahí está Miren este Lo compro online Si quieren El lindo Lo piden Me encanta Como queda Y fue a muy buen precio También Entonces Es como cruzadito aquí Pero la misma vez Es off shoulder ¿Ves? Se ve bien bonito Pero Para que ustedes vean Que a veces Por eso es importante Uno No llegar a conclusiones Con ropa Que uno ve gente En la televisión Como me pasaba A mí cuando salía Toda la semana Ay que siempre tenían Algo que decirme De la ropa Pero negativo Entonces Lo que pasa Es lo siguiente Hay ropa Que cuando tú Te sientas Se ve diferente A cuando tú Te lo mides Parada Y algo que yo Todavía batallo Es aprender A probarme las ropas Sentándome Parándome En todos los ángulos Habido Y a veces Cuando uno está En televisión En vivo La adrenalina Los nervios Todo A uno se le olvida Sentarse De esta manera Para que el traje Se vea bello Mire Cuando me senté Este vestido Se veía así Mira Así 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 se veía yo Así Me veía sentada Así Y el traje así Y como que el muslo Acá No me gustó Pero es lindo El traje es lindo El vestido Es lindo Lindo Me encanta Y se los pongo En Chopinista Mall Angélica me dice Que Para Chopinista Mall Yo creo que yo Se los había puesto Pero Maybe Les hago otra ronda Ay Se rompió el gancho Y si quieren Limpar a ganchos También Mire En vez Yo trato de buscar Siempre Mira Colores que vayan De acuerdo a mi marca Tanto que lo use Porque así lo puedo usar Para Fines personales O para fines de trabajo ¿Te das cuenta? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A la orden Minely Muchas bendiciones Para ti Me encanta leerlas Ustedes saben Que me da Déficit de atención No, déficit de atención No, perdón Me da complejo Cuando no las veo Por ahí ¿Qué más? ¿Qué más? Ya Yo creo que Ay, este lo sé Para un vestido Para un evento De mujeres empresarias Y profesionales En Miami Es lindo Y para Navidad Se tiene Ahora Es como un acordeón Que me imagino Que a la hora De sentarse También Es mitad acordeón Y mitad liso Es bello Y el precio También está Muy bueno Miren qué lindo El rojo Pasión A mí me gusta Mucho el rojo Miren Y Aunque ustedes No lo crean A mí me gusta El rojo Con el azul El rojo Con el azul Me parece Como que tan Diferente Miren ¿De verdad que sí? Miren ahora mismo Esta combinación ¿De verdad que sí? ¿O no? No Así Ay, yo estoy aquí Para atrás Ah, esto es un kimono Esto es un kimono Lo compré online También Y les puedo poner El link en Shopinista Amor Miren Mira Me estoy mirando El pelo Y sí Me he embarazado Un poquito Pero no Acuérdense Lo que les dije Ahorita Que todavía no Todavía tengo El cuerpo Todavía no me he Recuperado Emocionalmente Después Es una cosa Diario Con papá Dios Y físicamente Pues Miren Este es bello Este me encanta Este yo lo sé Cuando me entrevistaron Para Despierta América Donde yo hablé De cómo he ganado Múltiples ganancias Online Con mi centro comercial Electrónico Cuando yo Hablé del libro De todo lo que les enseña Despierta América Miren que lindo Y este es un Calvin Klein De los que cuestan 50, 60, 70 Y uno los consigue Por ahí en 15, en 20, 25 Viste Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Corazones Ustedes saben Que las mujeres Pasamos cuantas cosas A nivel de hormonas Emociones Una montaña rusa Miren esto Y de Miami Que ustedes creen Yo siento Que yo debo Si de este color A lo mejor Con este mismo Porque no le Me iré con este Para el Que en online Me voy con el violeta Con el uniforme Ay, se me cae Toda esta ropa Miren Cuando yo me muevo Una de las cosas Que yo Obviamente Cuando uno Está en este trabajo De tu negocio Lo puedes deducir En las planillas Pasa conmigo Y yo diseño A mis estudiantes Y muchas cosas Te salen gratis Te regalan ropa Te regalan zapatos Te regalan carteras Y yo tenía Y yo tenía Tanta cosa En Puerto Rico Y regalé Y con todo eso Me traje Un par de cajas Y todo Ahí De sponsors No sé Ustedes les pasa Lo mismo Que la ropa Es algo Que es tan bonita Que te entra Por los ojos Y en sí Tienes pisador Y después de dos De la planilla Yo trato De la ropa Les digo La verdad Pero Esa es una Mi debilidad Es la ropa Que yo mira Yo veo ropa así Y yo digo Puedo hacer un story Y puedo hacer un video Y puedo Y encima Me puedo ir para el iglesia O no hacer la misma ropa O me puedo ir a ¿Qué les parece? Ya les sé Para el Masterclass Online ¿Qué creen? Que de hecho Voy a hacer Un día Con taller Con el reto En vivo Haz tus primeros 50, 100 dólares Un día De conferencia Un día De evento Con estacionamiento Grátil En un lugar Bien La entrada Estoy entre Las estudiantes Mías De cadenas De organización Los vale O no los vale Si allí mismo Te voy a enseñar A hacer tus primeros 50 Y te voy a enseñar A crecer tus seguidores Allí mismo Vas a hacer networking Muchas cosas Que yo enseño aquí Que la gente En la conferencia Y la entrada Decir 100 dólares Compartir Merienda ¿Qué opinan? ¿Está bueno o no está bueno? Bien Ya el que es Para las marcas Ya ese vale Aquí Te enseño Vamos a ver ¿Verdad que sí? Este para el presencial Soy yo estoy ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Fotos Lo usé para el VIP de Miami Con tenis blanco Puede ser que para llegar Para llegar Cuando regresa el break Llegué el tren Regrese para el tren Ponga estos Con estos Con estos Sí porque Oye Es un evento educativo Pero algo que En el mercado De la industria Estos son conciertos Pero educativos Y ponemos Musiquita Chévere No sé Algo va a pasar Allí Con un photobooth ¿Verdad que sí? Entro con tacones Modelo Desescribida Y momento Venga Y duro con esto Todo el evento ¿Verdad? ¿Está bien aprendiendo? ¿Verdad que ustedes Son emprendedoras Empresarias Comercientes Profesionales Trabajadoras Dicen que sí Les gusta Ah Yo puedo Yo los tengo ¿Verdad que sí? De verdad Estoy aquí con ustedes ¿Qué es esto? Pero estos van Maybe no se vean mucho Pero miren Pero miren La mariposa No puedo llegar Chanchas La mariposa Es para Miren Para el evento Con esos tacones Miren la mariposa Este es el libro Este es el libro que yo les envío Un preso grandote Así Ay ¿Dónde está la mariposa? ¿Dónde está la mariposa? Déjame ver Bendito Me voy ya Espérate Uno Dos Tu transformación Comisar Mariposa Y mira este Sin Pensa Eso es la verdad Porque a veces Me voy a matricular En un curso Y me voy a ser millonaria La semana próxima Eso es mentira Todo el mundo Se matriculaba conmigo Tiene el resultado Porque yo estoy ahí Con ellas Ahí están Dan, dan, dan Les reto Tus primeros 50 Tus primeros 100 Dale, 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 dale Y seguimiento Pues yo creo que Déjame leer Mi Italia dice El precio para la conferencia Está Siempre todo lo que te pone Súper lindo Esas cositas Ustedes me consienten Que Dios sabe Múltiples Más Gracias, gracias, gracias Y de verdad Aunque ustedes no lo crean Yo Normalmente Yo digo Señor He aprendido ¿Sabes que entran a mi vida? Porque antes yo no hacía eso Contenido superficial Y me puse Aprendí a orar Porque antes yo A Que es este Conocen Un libro chauvinista Conocen mi historia Como empresaria Antes yo Para mal ¿Ok? En la parte para bien Pues era que me hacía Mirar O sea, no tenía Como un filtro ¿Verdad? Uno piensa que todo el mundo Que como Chévere Tienes que darle Realmente tus amigos Quienes no los Por conveniencia O por O por Por llenar Realmente te quieren Por quien tú eres Por tu esencia Anyway Y he aprendido Abrirle las puertas De mi corazón A cualquiera Y por eso me han visto Que también me he alejado Un poco de las redes sociales Porque cuando yo me conecto A la Doble cara Yo Yo soy yo Y Estequil allá Lo que sea Y No entiende No todo el mundo Está Yo desaprendí Yo tuve que hacer eso Y otra de las cosas Que yo hice fue Que empecé a orar Que entren a mi vida Por mis clientes Digo Señor Lo que ellas Ayúdalas a sanarse A que ellas sepan Que Si ellas tienen que buscar Es de ti Quien soy Para que estoy Quiere llenar El vacío Buscando Hacer más dinero O buscando Cosas Todos estos son complementos Para Mucho más que esto ¿Verdad? Entonces Ayuda al señor A Porque muchas veces Ellas A verlo Se quedan Con la Crisálida Mira como esto Todas hemos pasado Un rechazo A todas No Pero la mayoría Viene Y con todo lo que Dios le dio Mire Me lo vivo Me lo vivo Mire La mayoría Se queda En esta etapa De su vida Y en esta En esta Ah bueno Pues tú Te tienes que dedicar Solamente al hogar Tú te tienes que Entonces Creces así Cuando Dios Es tan creativo Y tú lo ves En la naturaleza Dios nos da Tantas cosas Nos da Independientemente Del dinero Que tengamos No tengamos Ya somos millonarias Y no lo sabemos Programadas Por el sistema Que soy Lo que Si Valgo Lo que O Por las cosas Que no tenga O por los seguidores Que tengo O por los likes Que genero Eso es Falso Todo eso es falso Aquí Pero Yo A orar Por mis seguidoras Por mis clientas Para que Dios Me ayude A seguir sanando Muchas cosas Para ser La mejor Para mi esposo La mejor Mujer Para Realmente Ser su hija Que nunca Alcanzaremos Esa gloria Esa posibilidad Que se pueda Ser más felices Pero Bien Recta No de la forma Que Pasajera Así que oro Y oro Por ustedes Y no Palabra La siento Les tengo Miedo Les comparto Semillas Que salgan Frutos De ahí Así que Todo eso Todo Y yo Podemos ser De Dios Como creación De vida Hecha En la imagen Segura Para que vean Y es que no Repiten La religiosidad Repiten Como los fariseos Liberales Tú sabes Y muchos Y wey Me encanta Este más profundo Terminamos En que Este para la conferencia De Miami Alguien que se quiere Matricular Gracias Raúl Y Si no lo encuentran Me pides el link Y Volvíte Los comparto Incularse Ok Yo tengo gente Que viaja Somos Cualquiera Lo de la academia Socorrista No es para 5% Somos el 5% Esas áreas Que trabajamos Por cuenta Pro Es el 5% Perdón Trabaja Como empleada Así que Los datos Son los datos ¿Qué más? Ah Íntimo De mis estudiantes De la academia Shopping No entra todo el mundo Porque no es algo barato Yo les doy la receta De todo Este es el paso 1, 2, 3, 4, 5 Este es así Si haces esto Porque tu eres tu jefa Pero Hace Porque llevo 11 años Haciendo esto Dios Entonces por eso es importante Ser enseñable ¿Me entiendes? Porque Para veces el ego Es nuestro Primero Así que ahí Yo tengo el masterclass Ahí les enseño De múltiples ganancias Te enseño Casos de Evidencias Todo eso Yo te lo enseño Te presento las diferentes ofertas Porque De básico intermedio O De básico avanzado Con mis mentorías Y Los comerciales electrónicos Para ustedes Clientas que ya tienen Su online shopping Ahí estaba Listo para monetizar Asociados a marcas famosas Compras sin vender nada De su En el comercial electrónico Que cuando ustedes Productos Tienen online Fake 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 La que empezó Con comercio electrónico Sí Y Estaba Y Porque yo fui a la universidad Y lo estudié Y Comercio Administración Comunicación Y mercado Mal hechos Todo bien Correctamente Ejecute Correctamente Para que no dañe el mercado Y no estén Después De vendedoras De cursos Que no viven De lo Ustedes saben Ejecute La verdad Es hija de Dios ¿Qué te pasa? ¿Qué les parece? Siente adoptado Yo lo amo Me Me la mía Las lágrimas De verdad Que lo sienten Y él venía Y Diferente Ahora Mira Mariana Yo lo quiero hacer Este line Yo no le puse Ni nada El aire Terapia física Del army El ejército Mi papá Dios Por ser veterana Pero por mi condición También Condiciones de salud Que uno tiene ¿Qué sabe? Que con Déjame un break Tú 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 Entonces yo dije Con mi espalda Y con esta situación Esta condición Por otro lado Acababa de traer A mi hija Se des Yo necesito Generar ingresos De forma inteligente Lo todo Como lo daba Cuando está En mi casa Desde donde sea Desde el shopping Tengo una lista Por el masterclass Así que no hay que ser Flaca Para servirle a la gente Gente ¿Verdad Rocco? Dile ahí De una forma diferente Así sea shopping Que es tu Marca Todo eso Yo les ayudo a ustedes Porque todas Son muy Lo que pasa Es que no todas Están frente a la cámara En las Siendo influyentes En su comunidad En su trabajo Y Vecinos Compañeros de trabajo ¿Verdad Rocco? Y además Que uno no trabaja ¿Me entiendes? Yo uso mis redes Para conectar Así que mis plataformas Es que está En los números De las redes Link Y la saco Link Y la saco Link Y la saco Y la saco Comunicación directa Con ustedes Por correo electrónico Ya ¿Vieron? El dueño de Amazon Matándose Y ando saltando Para generar likes Facebook Lo hace Porque la gente Lo está Bueno Me retiro Algo Escoge Les doy las gracias Me voy con este Para Daré algo Bien parecido A esto Pero por ahora Esto es lo que quiero Para la Llego con estos zapatos Entonces nos vamos De break Y cuando Regreso O a lo mejor Llego el Tennis De De Este Saben que Las que vengan Para el evento De Miami Presencial Pues van A aprender A ir A hacer La verdad Lo que son Regalos Perdón Network Esas Diferentes Similares No puedas Buscarlas Y encontrarlas En Google ¿Sabes por qué? Porque Pero no solamente Es la teoría Es Ves Tú vas A lo mejor De Copis O de Buenas Pero Quienes Saben La receta Verdaderamente Y eso es lo que yo les enseño Pues y luego Las tenis ¿Verdad que sí? Listo Pienso Llego 博 Gracias. 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 Gracias.